¿Qué es el Gobierno Provincial? Desde San Luis Agua se está trabajando en conjunto con asuntos municipales para evaluar justamente todos y cada uno de las situaciones de las localidades respecto al agua en este sentido siendo un servicio fundamental, un bien fundamental, un recurso fundamental. Y Juan Lavandeira a puertas abiertas está trabajando. En base a lo sucedido hace algunos días, público conocimiento en los distintos medios, poder un poco establecer cuáles son las funciones y el alcance y la responsabilidad que cada entidad tiene. San Luis Agua, su responsabilidad y su función es de proveer agua cruda a los municipios para que estos, en base a su competencia, a lo que deben y para lo que prestan el servicio a la comunidad, la potabilizan. Y en este sentido, trabajar en conjunto con el municipio fuertemente, establecer una agenda de trabajo en pos de, como decía Juan, en pos de beneficiar a todos los usuarios de la localidad. Y en base a eso, San Luis Agua va a poner todo su esfuerzo en escucharlos, en trabajar en una agenda, como decía hace un momento, y analizar punto por punto, estableciendo las competencias, el alcance y en pos de esto, seguramente el municipio en los próximos días va a estar elevando una nota con todos los temas trabajados en el día de hoy a asuntos municipales y ponernos a trabajar en ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!